¡Olé! Para veas de segura, esta canción con mucho sentimiento. ¡Ave ya! San Marco es sin duda una fiesta sin igual, hecha con mucho sentimiento. Una fiesta de verdad, es un pueblo muy pequeño, pero hay mucha valentía. Un valle rodeado de olivo y más bonito cada día. Veas de segura, no sabes cuánto te anhelo. Cada vez que miro al cielo veo a mi pueblo en el reflejo. Cuanto más lejos me encuentro, más cerca te siento. Solo el corazón de un San Marquero sabe de este sentimiento. La gente de este pueblo ha tenido que emigrar, dejando su tierra y su vida para volver a empezar. También quiero recordar a los que ahora ya no están, fueron buenos San Marquero y su huella aún está. San Marco es la fiesta más bonita y esperada por todos. El arte de la fiesta es saber torear, si te atreves con astucia a engañar al animal podrás salir bien parado si lo sabes dominar. Ojalá no pase nada que podamos lamentar. 22 de abril empieza San Marcos, tanta gente aguardando para ver a los buracos. Unos ciegos de vino y otros pasan a la acción. Con el paso de los días llegará la procesión de ese santo tan querido y además nuestro patrón. Luego seguirá la fiesta con toros y diversión. Ya que no quiero olvidar es a la Virgen de la Paz. Tal igual que San Marcos es una patrona más. 23 de San Marcos, chico, el día de los niños. Seguro que ponen todo su empeño y su cariño en saber llevar su vaca como siempre les han dicho. Luego les quedará el recuerdo de ese día tan bonito. San Marcos es la fiesta más bonita y esperada por todos. La sangre San Marquera es sangre caliente, por eso soy tanto valiente. San Marcos es la fiesta más bonita y esperada por todos. San Marcos es la fiesta más bonita y esperada por todos.